Siento que te amo y cuando en ti me inspiro el corazón se precipita Siento que te amo porque en cada palpitar hay una lágrima que brota De mis ojos que te ven aún sin mirar Siento que te amo derivado ante tu altar Siento que te anhelo más que a tu bendición Siento que te anhelo Y si tú estás conmigo hasta el aire no me importa Siento que te anhelo Y anhelo tus palabras, tu aliento y tu voz Tu consejo y hasta tu corrección Siento que te anhelo Te anhelo, mi Señor Díale conmigo Jesús siento que te amo Porque pienso mucho en ti Jesús siento que te amo Porque cuando en ti me inspiro el corazón se precipita Siento que te anhelo y cuando en ti me inspiro el corazón se precipita Porque en cada palpitar hay una lágrima que brota Y de mis ojos que te ven aún sin mirar Siento que te amo De mi amor al corazón se precipita Jesús siento que te anhelo Más que a tu bendición Siento que te anhelo Y si tú estás conmigo hasta el aire No me importa Siento que te anhelo Y anhelo tus palabras Tu aliento y tu voz Tu consejo y hasta tu corrección Siento que te anhelo Que te anhelo mi Señor Un aplauso al rey de la gloria en esta noche hermano ¡Oh! ¡Hora de esta aquí en esta noche! ¡Aleluya! ¡Lle pido el nombre de Jesús! ¡Lle pido el nombre de Cristo! Yo le pido la palabra del Señor hermano En Isaías Vamos a usar la Biblia una vez más Porque es que si no leemos la palabra hermano Entonces serían palabras de hombre ¡Amén! Vamos a abrir en el capítulo 52 de Isaías Y vamos a leer dos versículos de una manera salteada ¡Amén! Vamos a enfocarnos en esos dos versículos Vamos a leer Isaías capítulo 52 El verso 3 Y después nos salteamos al verso 6 Cuando todos lo tengan pueden decir ¡Amén! ¡Amén! Vamos a leer una sola voz En el nombre de Jesús Porque así dice Jehová De balde fuisteis vendidos Por tanto sin dinero seréis rescatados ¡Vámonos al 6! Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre Por esta causa en aquel día Porque yo mismo que hablo He aquí Estaré presente Dando gloria a Dios puede ponerse como ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Un hermano que me diga ¿Cuál es la programación del día de hoy? ¿Vinieron dispuestos para vivir hermano? ¡Amén! Yo quisiera ver para la mano levantada De los que van a quedar en esta noche ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Es una bendición hermano ¡Amén! Porque donde Cristo venga hoy Lo cogí en el lugar correcto ¡Amén! Lo cogí en la presencia de Dios ¡Amén! Así que si no estás seguro Le invito a que se quede Bendito el nombre del Señor Jesús En esta noche mis hermanos amados Yo traigo de la presencia de Dios ¡Amén! Gracias por ver el video